La Playstation ha sido una de las consolas más emotivas y más vendidas por lo que se ve Apenas se ha dado el anuncio de que ya es la segunda consola más vendida de la historia Realmente esto ha sido muy interesante ya que esta consola estaba sufriendo de muchos problemas Hasta que dejó Sony que fuera chipeada la consola o en otros detalles fuera hackeada ¿Quieres saber todo? Quédate en el video Si a finales de julio pasado Sony reveló que la Playstation ya había vendido más de 100 millones de consolas a nivel mundial A pesar de que la generación actual está llegando totalmente a su fin Entre comillas porque se supone que las nuevas consolas van a llegar hasta el siguiente año a finales Realmente la venta de consolas a bajo costo ha ayudado también a que la Playstation consiga otro logro Sony liberó hoy su nuevo reporte financiero con datos de ventas de hardware y software Gracias a esto ya sabemos que la Playstation ya vendió 102.8 millones de unidades en todo el mundo Si bien la cifra de consolas vendidas no aumentó tanto respecto a otros periodos Playstation 4 ya es la consola segunda consola casera mejor vendida de todos los tiempos Esto implica que ya superó las ventas del Wii que son 100.1.63 millones de unidades Y el primer Playstation 102.49 millones de unidades Hay que aclarar que lo anterior no toma en cuenta las cifras de consolas portátiles De hecho cabe resaltar que la Playstation 4 ahora solo está por debajo de la Playstation 2 Que todavía es la consola más vendida de toda la historia con más de 155 mil millones de unidades vendidas Con esto Sony también consiguió el récord pero es dueña de tres consolas canceras de las más vendidas en esta industria Además Playstation 3 está debajo de la Wii así que Sony tiene cuatro sistemas en el top de consolas vendidas en este tiempo Ante esta generación que puede superar el control de la Playstation 2 Por otro lado Sony modificó sus expectativas en ventas por lo que resta del año fiscal Así pues la compañía espera vender 15 millones de unidades del Playstation 4 Pues busca vender 13.5 millones de consolas para el 31 de marzo del 2020 El informe financiero también detalla que Playstation Plus ya cuenta con 36.9 millones de suscriptores Y su número ha estado creciendo hasta 2.6 millones respecto al mismo periodo de año fiscal En cuanto al software se señala que ya vendieron 61.3 millones de juegos para la Playstation 4 En el segundo trimestre del año fiscal esto implica que hubo un descenso del 13.8 millones de unidades Respecto a los 75.1 millones de juegos que se vendieron durante el mismo periodo del año fiscal anterior Por eso Sony ha comentado que las ventas registradas han sido más para las descargas digitales Todas las cifras actuales de los reportes registrados hasta el 30 de septiembre Y hay más noticias acerca de esta consola Pues bueno, que te parece que Playstation esté debajo del Playstation 2 Que ha sido la consola más vendida en todos los tiempos Bueno, seguimos teniéndote más noticias en TokioMation y TKGM Pro Y como siempre, un saludo hasta donde estés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!